El programa de energías renovables de la Fundación YPF busca aportar a la educación de calidad y a mejorar la matriz energética del país. Para ello contamos con el aula móvil, un espacio que recorre el país para formar a docentes de educación técnico-profesional que son a su vez los que editan los cursos para los técnicos instaladores. El curso que tomé me pareció excelente, sobre todo por la profundidad de los contenidos, poder utilizar tecnología de punta aquí en Catamarca y poder trabajar de la misma forma que lo podríamos hacer en una instalación de gran envergadura. Me pareció una capacitación muy importante, muy fructífera, porque además de los conocimientos que nos brindaron la parte teórica, lo bueno es que pudimos realizar la parte práctica. Para completar el programa tenemos una línea de divulgación donde damos charlas abiertas a la comunidad, actividades para jóvenes, recorridas en el aula y este año incorporamos el seminario de Generación Distribuida. Haber podido participar de esta experiencia realmente es impagable. Muy, muy feliz de haber participado en este evento donde la Fundación trajo un equipamiento realmente muy bueno en términos de lo que es energías renovables y un equipo docente de lujo. Así que me llevo una experiencia muy gratificante y espero poder transmitírsela a los alumnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!